Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 35 y esta vez Chidaya Sassi nos enfrentamos a XK9 Y bueno sabíamos que iba a ser una guerra complicada porque pues esta alianza es muy fuerte Y pues bueno antes de comenzar ya saben que si les gusta este video dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si comencemos con la primera pelea, no me toco camino en la primera sección Me mande con Capitán Infinity War para bajarme a este Bonnie Maw en el nodo 19 Como saben este nodo puede llegar a ser muy complicado Activen, bueno recuerden de siempre activar el nodo de ataque cuando utilicen a un luchador que se beneficia del ataque global Recuerden Capitán América se de beneficia entonces cada que yo luda no voy a activar ninguna ventaja Tanto por destreza ni por ninguna habilidad no voy a activar nada Entonces esto me sirve para que Bonnie Maw no consiga poder mediante dispersión Y aparte también no me deje esa degeneración, no se active el ataque global Y pues si al final íbamos derribando cada que se podía al Bonnie Maw Apenas conseguí el especial 3 decidí tirarlo No tiré mi especial 2 porque pues no quería arriesgar absolutamente nada Como saben esta guerra iba a ser súper complicada Y bueno lo bajamos sin problema alguno a este Bonnie Maw en el nodo 19 Teníamos la prelucha de Macreto Para que pudiéramos aturdirlo aún siendo inmune Y bueno en la siguiente pelea me tocaba bajarme a Tigra Ok, en esta pelea me dejaron la prelucha de Jinete de Apocalipsis Ok, y aquí me vengo salvando chavos en esta pelea Tuve muy mala suerte, vieron Tres paradas y no me activó ningún envenenamiento Le había activado a la Tigra Vieron que me salvó la habilidad del Jinete de Apocalipsis Porque se me olvidó nuevamente que era imbloqueable el especial 1 Porque estaba lo suficientemente lejos de mi la Tigra Y pues activas imparable cuando te golpean al inicio Si tienes la prelucha de Jinete de Apocalipsis Entonces podría decirse que ese golpe me salvó Porque activé el imparable y listo Bueno, ahora pasemos a la siguiente pelea Que para mi fue la más arriesgada y la que peor peleé ¿Por qué? Porque en esta pelea de preferencia yo siempre mando a Arcángel con Jinete de Apocalipsis Pero también con prelucha de Magneto Blanco Sin embargo, en esta guerra no pude mandar al... No pude poner que... O sea, indicar que me pusieran al Jinete... Perdón, a la prelucha de Magneto Blanco Entonces se complicó bastante Como ustedes pudieron ver ahí No activé muchas neurotoxinas Empezó a salir de control Llegué a activarle lo que es el nodo global a la Kitty Pry Ya tenía 4 eficiencias No le llegué a anular muchas Llegó a activar unas cuantas Entonces cada vez que corría hacia mí Pues se volvía invisible No recibía daño Y pues para mi buena fortuna Pues no la había activado Como tenía bastantes neurotoxinas activas Pues sí me terminé salvando De que no me dejara tantas cargas de alto botaje Como pudieron ver ahí Olvidé justamente que ya había bloqueado 10 golpes Y me dio un combo Por suerte no tenía tantas eficiencias Entonces no me hizo tanto daño directo Y pues la verdad que Fue un problema esa Kitty Vaya que cambia la pelea Cuando no le das con Magneto Blanco Entonces sí Aquí en esta pelea Al contrario de la guerra pasada ¿Se acuerdan chavos? Que le di al modo que en este nodo No sé por qué mis paradas iban fallando No me había percatado No sé si así es como debe funcionar Pero pues sí O tal vez sea porque tengo el jinete de Apocalipsis Pero eso me desconcentró Y dije ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me está permitiendo hacerle parada? A menos que yo haya tenido demasiada Pero demasiada suerte en la pelea pasada Que ni siquiera tenía jinete de Apocalipsis La verdad me desconcertó eso Y me terminó golpeando Que bueno vaya En ningún momento yo creo que estuve En riesgo de morir Porque la verdad el daño de Arcángel Siendo jinete es brutal Y puedes comerte unos cuantos golpes Sin necesidad de morir la verdad Pero vaya que me afectó Ahora sí que en mi almacén Porque pues gasté bastantes objetos Y ahora en la siguiente pelea Me tocaba bajarme a Magneto Rojo Con Arcángel Como ustedes saben Magneto Rojo le pone La desventaja de Magnetizado a Arcángel Pero como Arcángel no puede ser reducida Su precisión de habilidades Pues funciona como si nada Contra ese Magneto Rojo Entonces aquí activé potenciador de regeneración Porque la verdad no veía necesario Utilizar potenciador de vulnerabilidad Ni tampoco de barra de poder Entonces dije el de regeneración Me puede servir para curarme algo de vida Y pues sí Esta pelea fue súper tranquila La pude controlar mucho mejor Que las anteriores dos Y ahora nos tocaba bajarnos A Nimrod en el nodo de Buffet Ok aquí cambié el potenciador Dejé el potenciador de una barra de poder Porque aquí necesitas conseguir Los cinco altos voltajes Y necesitas conseguir poder Antes de que se te acabe el combo No, no me golpeó por equivocación Dejé que me golpeara De hecho aquí también iba a dejar Que me golpeara el golpe fuerte Pero resistí Porque tengo el cinco de cinco En dureza legendaria Y aquí como ya tenía Mis dos barras de poder Ya decidí listo Vamos a tirarle ese especial dos Y vámonos Como no tengo las maestrías suicidas activas Pues no se murió Ok Por eso es que dije Bueno posiblemente sobreviva Las cuarenta alto voltaje Que le voy a dejar Pero pues no pasa nada De ahí solamente lo tengo que golpear Con la poca vida que le quede Y pues así fue Lo bajamos sin problema alguno A ese A ese Nimrod Nebula es una preciosura La verdad Ni siquiera necesita estar duplicada Para que haga todo ese daño Y bueno Ahora nos tocaba bajarnos A mordo Curamos al full A Arcángel Y pues La verdad No vi necesario Utilizar el potenciador De invulnerabilidad Aunque Posiblemente Era buena opción Utilizarlo Decidí Mantenerme Con ese potenciador De una barra de poder Aquí nada más Tengo que estar pendiente Del nodo global Lo va a activar Y también Pendiente De que el mordo En dado caso Que la neurotoxina Se active Y lo aturda Por habilidad De O sea De que expira La neurotoxina No atacarlo Porque ahí Si me puede eludir Recuerden que El mordo Solamente no elude Mis golpes fuertes Porque Tengo la prelucha De magneto blanco Activo Ok Solamente por eso Entonces Al final Mientras Se Sepa Manejar eso No vas a tener Ningún problema Y bueno Ahora Para la última Pelea Teníamos que Bajarnos A este Simbionte Supremo Con Arcángel También Ginetear Apocalipsis La verdad No vi necesario Tampoco utilizar Otro potenciador Ya sea de Vulnerabilidad Active potenciador De regeneración Porque esos son Los que menos Se utilizan Dice por si Las moscas Active potenciador De resistencia El especial 3 Creo que el de 33% Dado caso Que activara Algún especial Pero la verdad Yo lo veía muy difícil Arcángel Siendo Ginete Heridas Profundas Al máximo Desesperación Al 3 De 3 Y va a ser Muy difícil Que Simbionte Suponemos Si quiera Llegar a Las 3 Barras De poder Y bueno Comenzamos Al 100% Terminamos Al 100% Listo Chavos Esa fue Esa fue Mi participación En esta Guerra Tuvimos Bastantes Peleas 8 Peleas En esta Guerra Y pues Si Al final Terminamos Ganando La guerra Chavos Tuvimos Dos errores Luego Luego Comenzando Prácticamente De hecho Dos bajas Fueron en mi grupo Pequeños errores Que En ocasiones Se cometen Somos humanos Pero pues Afortunadamente Ganamos La guerra De ahí En más Solamente Morimos Una vez Más En el grupo Creo que Dos Y ya fue Casi al final Entonces Ya la verdad Estaba Super Super Ganada La guerra XK9 Luego Igual Comenzando La guerra Terminó Muriendo Tres veces En nuestro grupo Nuestra defensa Fue la que Consiguió Y pues Si Al final Prácticamente Desde ahí Ya estaba Ganada La guerra Siempre Estuvimos Arriba De ellos Y También En tiempo En tiempo También Hicimos Mucho Mejor Tiempo Que ellos Sabiendo Que XK9 Es de las Alianzas Que menos Tiempo Hace Y pues Si Al final Nos llevamos La victoria Chavos Primera semana Concluida Tres victorias Tres alianzas Fuertes Que Bien Pudieron Habernos Ganado También Y Pues si Chavos Ahora si Yo me despido Nos vemos En el siguiente Video Cuídense Mucho Bye